Estamos haciendo lo que queremos y la calle está prendida En esta vuelta resolvemos, aunque no me toque todavía Estamos produciendo y la movie la tenemos encendida Hoseando en el día, esperando el momento a no me salir de mi vida De nada me arrepiento, yo sabía lo que me tocaría Y no me devolvería, aquí ya no hay vuelta atrás, el alma la tengo fría Bendiciones a la persona que a mí me ayudó Y a los que nunca viraron, pa'l dinero estoy puesto yo Porque los sentimientos los borraron Ahora solo he visto a Cristian Dior Pues no me gustan los raros En el callejón escuchan mi canción Tenemos ready los faros Estamos produciendo, el money llegando Viviendo la mía, ustedes hablando Y no saben lo que está pasando, por eso callao' estoy coronando Siempre ando con dos, y me cuida mi Dios La moto que fumo yo, la moto que fumo yo No lo fumes porque usted le da Estamos produciendo y la movie la tenemos encendida Hoseando en el día Esperando el momento a no me salir de mi vida De nada me arrepiento, yo sabía lo que me tocaría Y no me devolvería Aquí ya no hay vuelta atrás, el alma la tengo fría Siempre he puesto pa' la mía, cabrón, ya nunca envidie Por eso estamos donde estamos Las cosas malas atrás yo las dejé Y hoy en día facturamos No confío en nadie Hoy salgo pa' la calle Soy preciso, no esperes que falle Compu' un teletra que yo te amo en la ye Ey, estamos activos J-I, J-C-O Vámonos a J-C-O J-C-O, J-C-O 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 J-C-O